Un día tiene 24 horas, 1440 minutos, 86400 segundos y los cuento Esperando ese momento donde regresas y vuelvo a estar contento Aquí estoy caminando en el silencio, se escucha el eco de mis pasos Y nadie viene a decirme te amo acompañado de un abrazo Lo tengo todo y no tengo nada Aquí solo faltas tú, la cama está vacía La casa está vacía, mi alma vacía porque faltas tú Y si faltas tú, me falta todo No quiero nada si me faltas tú Parezco normal, que no me duele nada Que no te extraño en la noche cuando sobra tu almohada Que no extraño tus labios cuando besaba Que no extraño tu voz cuando me llamaba Aparente estar bien con la red en alto Pa' que nadie sospeche que estoy hecho canto Extraño todo de ti, no sabes cuánto Aquí te espero baby, mientras tanto Vivo de recuerdos que sobran en mi memoria Desde que te vi, te enamorí, te hice mi novia Ahora vivo aborrecido, con nada lleno este vacío Aquí solo faltas tú, la cama está vacía La casa está vacía, mi alma vacía porque faltas tú Y si faltas tú, me falta todo No quiero nada si me faltas tú Quisiera parar de pensarte Olvidarte Tal vez te has ganas de buscarte Tengo una batalla entre el orgullo y el querer Si me sigo haciendo fuerte sé que te voy a perder En un lado tengo a Dios y en el otro a Lucifer Diciéndome cada cual que debo hacer Ya no aguanto más, Dios me dice que te busque Que con esto te ilustre Las cosas que te molestan de mi área y de mi agüete Lo haré por nosotros, espero que te guste Aquí solo faltas tú, la cama está vacía La casa está vacía, mi alma vacía porque faltas tú Y si faltas tú, me falta todo No quiero nada si me faltas tú Un sueño hecho realidad Un hogar, buenos carros, una exitosa carrera Sonriendo a la gente que me encuentro en las afueras Queriendo sentirme como me sentía antes de que tú te fueras X-Men, el almamento baby Prince, los monos Smoke, wey, R-Boquila Un chopo de wall music X-Men X-Men